hermanos queridos viernes día del sagrado corazón de jesús y hoy recordamos 28 de junio a san ireneo pacífico pacificador oriundo de asia menor por medio de policarpo de esmirna instruido por testigos oculares de la vida del verbo como el apóstol juan se une a los apóstoles deja asia menor pasa a roma es obispo de león insistió a los obispos de asia menor para trabajar por la concordia y la unidad y la tradición apostólica para combatir el racionalismo gnóstico escribió el adversos hereses dedicado a la destrucción y derrocamiento del conocimiento falso es uno de los padres de la iglesia y lo veneran como mártir precisamente entonces san ireneo que había nacido en asia menor y sin embargo es testigo ocular de la vida del verbo igual que el apóstol juan y también se va a unir a los apóstoles esto es extraordinario porque estamos hablando de un hombre que fue evangelizador de lyon uno de los lugares que sigue siendo de los más importantes de francia donde está toda la vida estudiantil hoy en día grandes universidades muchos institutos universitarios están en lyon y saber que este hombre fue el primero que llevaría junto con un grupo de católicos de cristianos la fe a lo que hoy en día es francia vamos entonces con nuestro evangelio de hoy evangelio según san mateo capítulo 8 versículo del 1 al 4 al bajar jesús del monte lo siguió mucha gente en esto se le acercó un leproso se arrodilló y le dijo señor si quieres puedes limpiarme extendió la mano y lo tocó diciendo quiero queda limpio enseguida quedó limpio de la lepra jesús le dijo no le digas a nadie pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó moisés para que le sirva de testimonio palabra del señor gloria a ti señor jesús hermanos precisamente está bajando del monte y el monte es el lugar del encuentro con dios la montaña el monte es por excelencia el lugar donde se hace la vida de intimidad de amistad profunda con el padre creador esto no es porque si el monte significa que este hombre jesús no dios nuestro estaba en plena oración en pleno contacto en plena intimidad con nuestro señor pero se le acerca el leproso y le dice si quieres puedes limpiarme si es tu voluntad y lo más hermoso es que dice si esta es mi voluntad mi voluntad es que quedes limpio quiero y queda limpio limpio de la lepra cuando le dice no se lo digas a nadie significa que él no está buscando fama ni aplausos él lo único que quiere es que se cumpla la voluntad del padre celestial y la voluntad del padre es que este hombre fuera limpio fuera libre pero también nosotros hermanos jesús siempre quiere tu bien jesús siempre quiere que tú quedes libre liberado por la acción poderosa de dios jesús quiere que seas una persona llena de la luz de su resurrección de la luz de su amor y que esto no se pierda nunca jesús es por excelencia quien quiere sanarte y liberarte estás dispuesto a preguntarle que quieres de mí él te quiere libre él te quiere sano él te quiere de pie cantando fortalecido con la fuerza que sólo dios te puede dar dile que sí ábrele las puertas es ahora el momento él quiere que tú estés lleno de salvación de liberación nadie te ama como él entrégate a jesucristo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que tú no 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 no